muerta y muy bien el tercer capítulo de Chief ahorita pete por las tumbas de los dioses acabamos a tomar otro camino recordemos que en el segundo capítulo Nos metimos por allá, por donde está el perrito Pero nos metimos por este lado, por el otro lado Y parece que ese nasal hizo un poco más fácil Ok, aquí hay mucha luz Mucha luz Tengo que ver que se mueva el... Seguro que ese perro es más atento que sus dueños Todo el rato Ya, debo forzar la puerta rápidamente Rápidamente Oh, oh, shit Vamos a tener que pelear Eh, pero tranquilo, hermano Ya, repárate No supe qué hacerle Oh, 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 oh Oso Listo, listo Se acabó todo, se acabó todo Vamos, vamos Mierda, de verdad me asustó Pero todo eso baja mi puntuación Puntuación heavy La idea es pasar así como súper piola Vamos por acá La idea es pasarla, wey Ok La encontramos en otra especie de Entrada a la fundición Vale Creo que por aquí no se ve nada No se ve nada Ey ¿Qué onda? What the fuck? Erin ¿Eh? Estoy loco Bueno, lo más probable Porque Concentración Mantén pulsado para abrir el inventario Luego pulsa X para consumir La amapola Y recuperar Un poco de energía de concentración Ah, sí Amapola Ah, ahí está Ya, genial Ya Vamos a subir por aquí Oh, no Puede ser Veo al loco Mira, imagínate un juego así Que hubiese sido así Me cago en todo Hubiese sido bacán Hola, raja De verdad Creo yo Que hubiese causado furor Siendo el juego así En tercera persona Con toda la delicadeza posible Lo Igual es como bacán Y llamativa A la vez La forma En la que hicieron el juego así De cambiar de Es como lo que veíamos en En The U The U Human Revolution No me acuerdo No me acuerdo como se llamaba Bien The X Y U Ya no me acuerdo No me acuerdo Vale Recordemos que este es el tercer capítulo De Chiefs Y vamos a salir por aquí Por aquí Padre siempre me decía Que acabaría en la planta Estoy seguro de que lo escondí aquí Mierda No lo encontraré En esta oscuridad Oh Maniquíes Había venido a buscar un cuerpo Pero no de estos Ah Descubre a donde se llevan los cuerpos Vale Vamos a bajar por aquí Estamos dentro de la fábrica Ey Ey Veo gente colgada allí Me parece que son los Ok Ya no podemos bajar más Esto no se consideraría respeto Ni en un matadero El pobre Cornelius Ya debe de estar en la cadena El mejor modo de encontrar a Cornelius Será jugarme la vida en la cadena ¿Cuál cadena? Puta ¿Puedo subir otra vez por aquí o no? No, ya no puedo La humedad fueron peor que la propia tenebra Había un centenar de cuervos por cada hombre Y las moscas ¿Ah, sí? A nosotros nos decían que los quemáramos a los lados de la calle En el barrio Pero después de que se quemara también la ferrería Tuvieron que prohibirlo Ok, vamos a tirar unas flechas de agua ¿Un huevo? Si os pagaran por hablar los dos seríais ricos Menos chachara ¿Vale? ¿Pero por qué no puedo cambiar las flechas de agua? Estoy enfermando, lo noto Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí Oh, 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 oh Sin campanas, todo en orden Tu permanente alerta Sigue alerta Ups Creo que alerté a los estúpidos ahí de puro Estoy hambriento como... Eh, ¿qué onda? ¿No puedo subir? Ahí está Casi me vio, casi me vio Ese tipo que está colgado ahí es real Una persona, miren, ese también ¿Por qué los colgaban, loco? Extraña la fábrica esta, eh Muy extraña Me pregunto por qué no puedo elegir las flechas de... Las flechas de agua Ok, Garrett Bajemos por aquí Pero, tranquilo No me ve, no me ve Porque estoy en las sombras Ese tipo se está desangrando, loco, ahí Ahora Oh, oh De arriba me vieron De arriba Au Sí, tengo miedo No, pero ¿cómo le tiro agua? Au Listo, cayó turdio Dale No podrás conmigo Te encontré aquí ¿De qué pasa? ¿Tienes miedo? No voy a esconder Heavy Puede que aparezca en cualquier momento Para que pase desapercibido ¿Puede que era en barrio, loco? No me gusta cuando pasa eso No me gusta Eh Tengo salud Listo Traté de hacerlo muy, muy bien Pero Creo que me equivoqué Me equivoqué muchas veces Vale Pero la idea es pasarla como sea Uno nunca Se va a asegurar muy bien De cómo Poder pasarla Me refiero Creo que se me va a caer un diente Bueno, que se te caiga entonces Ok Estamos dentro de una especie de Ok, vamos a apagar la luz Vamos a guardar Comida ¿Qué rayos habrá pasado aquí? Vamos a abrir aquí Más locos colgados aquí Y hay comida Me pregunto que le echarán Al botaje Botaje Todavía Tampoco sé que esa Ok, aquí tenemos que Nada, nada Mira ¿Qué hago con eso? ¿Puedo subir ahí o no? ¿What? ¿Qué pasó? ¿Puedo decir como que cayó sangre o no? ¿Sí? Al menos los muertos no incordian Ah, vale ¡Fin de la pausa! ¡En marcha la cadena de montaje! Oh, qué rancio, loco ¿Dónde voy metido? Vale ¿Me suelto aquí? Ah, no Se podrá clausurar dos veces un edificio Los de la guardia están haciendo méritos para ello Ya No te vayas a resfalar, Garrett ¿Y si nos tiran a una trituradora y nos hacen paté? Paté de Garrett Oh, oh Es como dispararles a los... Me gusta mucho la oscuridad Garrett debería ir bajarte Prefiero ser un objetivo móvil Debería haberme bajado Debería haberme bajado De el billet Jejejeje Estoy seguro Lo noto ¿Por qué todos se... ¿Por qué todos se enferman? Y yo no O llegará un momento En que voy a enfermarme Vale, tengo una lupa Soy mejor tirador de lo que nunca fue el viejo duque Aquí me voy a robar unas tijeras Vamos a forzar la puerta aquí Y... Ahí está Y ahora abrimos Tranquilo, tranquilo, Garrett Que nunca se sabe lo que hay detrás de una puerta O en una esquina Ok, me voy a llevar este servicio Para comer Por ahí Ey Haciendo una llave inglesa para entrar ahí Ok Vamos a apagar la luz Muy bien Ahí me gustas Una carta Ok Por aquí no hay nada Ya, vale Creo que por aquí por la puerta la cosa Hello Me iría mejor en un matadero Este sitio apesta Están cagados, cabros Las flechas Roma son débiles Pero pueden usarse para activar interruptores a distancia Ah, ok Congelo Eh, flechas Roma Pero cámbiala, porfa No la quiere ca... No la quiere ca... Ok Adiós, amigo Eh, quizás he visto a alguien Estoy tranquilo Oh, oh Pelea Tú serás el siguiente Croaquero ¿Me oyes? El siguiente Vale Lo que tú digas Aquí estoy ¿Qué me decía R.B.? Nunca... Listo, 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 listo No me gusta mucho la violencia Pero al parecer Mira, ahí hay un tipo que Debo decir que la tenebra ha conseguido sacar más mierda de la ciudad que la guanta Y los ricos también están empezando a caer El alguacil estará encantado con toda la limpieza que estamos haciendo Limpieza Tiene razón Ese idiota de ahí está durmiendo ¿O no? Uy Los que hagan bien su trabajo y sin hacer preguntas serán bien recompensados Laceraciones graves en ojos y oídos autoinfligidas Contusiones alrededor de la garganta Oh, la estamos cagando Heavy Te pegaré entre las piernas Más idiota Guau Hay un tipo que está indefenso ahí arriba Hay un tipo que está ahí indefenso Estoy en peligro Que alguien me ayude Cállate 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 ¿Vale? Chara Tomamos el camino más difícil Loco No me quiero acostumbrar A estar peleando A estar peleando y cuestiones Porque es mucho más complicado de lo que pensaba Lista de muertos Inventero lleno Vale Aquí hay un idiota que está durmiendo Dame una puerta cerrada y yo te daré una puerta cerrada y yo te daré una abierta Aunque no había visto este mecanismo antes Parece que necesita una llave especial Encuentra la manera de burlar la puerta de seguridad Necesitas una llave Necesito una llave Necesito una llave Necesito una llave ¿De dónde voy a sacar una llave? ¿De dónde voy a sacar una llave? Esto es más oscuridad de lo que No me quiero asustar Please ¿Habrá alguien por aquí? ¿Qué miedo loco los maniquíos? Hello Permiso Hola Una cuchara Hola chicos Vale Igual le hubiese puesto yo en una cuota así como de miedo al juego Por ejemplo Si se cayó uno de los maniquí Me cago Me di la vuelta del imbécil así pero Uy al abuelo a este tipo de acrí no le puedo robar nada Vale Aquí hay algo que brilla A lo mejor aquí Puede que Encontremos algo Aquí No Es que Como A dar cuerpos que están ahí Vamos a apagar la luz Eso Así está mejor Qué extraño Cómo Puedo pasar por esa puerta Cómo puedo burlar esa puerta Necesito una llave Pero qué Lo estáis leseando Eso nunca lo había tenido antes Me di la vuelta del gilipollas Por la pura Che Vuelve a colgarte de la línea de montaje Ok Espérame Espérame ¡Será mi gancho! Voy a tener que esperar que dé la vuelta otra vez Aquí Ahora sí La fantasilandia de los muertos Este es como más expedito parece Más rápido ¿O no? Ok No falta No falta No falta El que quiere Una cerveza Para ser un cadáver Lo que cuesta encontrar a Cornelio Pero tengo que hacerlo Si quiero salir Bájate 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 Las llamas No se van a ir Sin vosotros Ya No me voy a poner A rinfear Aquí en la esquina Porque Obviamente no hay nada Ey ¿Qué pasa? Abuelo ¿Es el Cornelio? Dudo mucho Si el anillo lo tiene ahí Se lo van a robar En ese tipo ¿Qué es este gilipollas? ¿Este fue el que agarré en la ría En la torre? Ahí estás Ah, perdone señor No está el anillo Lo tiene metido en el ombligo ¿Qué llevaba este cuerpo encima? Nada Nada No, iba a buscar otro cuerpo Cuando usted apareció Y se puso a frente ¿Qué onda? ¿Qué onda? Loco de mierda Y a mis hombres Que hagan lo que les he dicho Eh, maldito Puto Mira si ese cuerpo lleva dinero Y píralo al horno No desperdiciaremos otro bidote Robar a los muertos Para quitarles sus objetos valiosos Y su dignidad El alguacil supera con crece Su propia reputación Es hora de recuperar ese anillo Toda la razón hermano Toda la razón A ver Aquí tiene que haber quedado uno solo Puta Ahí hay Más tipos Por la chucha Hay muchos más tipos Tengo que cruzar por la ¿Qué está haciendo eso? Muy bien Muy bien Ahora solo debo subir por aquí Y listo Nuevo mapa Escucho el silbido del viejo loco Está 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Una caja fuerte Tal vez sea otra de las mejoras del balón ¿Qué es esto? Como a todas las demás Girar ¿Qué tengo que buscar? Así como ¿Qué? ¿Un dibujo? Pero ¿Cuándo se? Ah Complicado A ver Esperate ¿Por qué no es tan complicado? No nos ahoguemos Cambiar Ya puede ser que Puede ser que ahí sea Chucha Es que se cambian Todas A ver ¿Ideo mío? Hay que hacer como un círculo al medio A ver Chiquirisi Ahí está Bien Vamos Ya Ahora hay que mover Otra pieza Pero como Ahí está Y listo Los nobles Nunca dejan pasar La oportunidad De admirar Su propio Blasón Bueno Este fue fácil Más o menos fácil Ahí está el anillo Como una ¿Qué onda? Uy Flashback Pero al alma En la puerta Tiradla abajo Si es necesario ¡Un ladrón! Robo a todos los que puedas Tengo el anillo Y un nuevo mejor amigo Pero esto No acabará Hasta que salga de aquí Dale, dale, dale Por último Nos escondemos por ahí Ese tipo Nos va a buscar Por cielo, mar y tierra Más encima Ya me vio la cara Oh, fuck, 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 fuck Me andan buscando, me andan buscando Si Te encontraré el llorón Me debes un aparador Wow, 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 wow ¿Po dónde van? ¿Po dónde van? Tú, tú, tú Salta al alma Más que ellos malgales Solo son duros miserables He visto a... Me he hecho un asunto ¡Me desperé esta puerta yo mismo! Ven para acá Ya domino todo lo que es el arte de la lucha Así que Vete al infierno Garrett, vámonos Estoy agotado Tranquilo, 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 Garret Tuyo Bien, muy bien, muy bien, muy bien Vamos, vamos, vamos Para que termine este capítulo tenéis que arrancar de aquí Guardia, 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 guardia Tranquilo, 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 tranquilo No sé si está durmiendo, se está haciendo el loco Vente al infierno Carret Listo, pero aún no estamos a salvo Vamos, 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 Carret ¿Qué? ¿Interruptor de qué? ¿Alarma? Ya, Garret, vamos, vamos, Garret ¿Estáis listos? ¿Estáis listos? ¿Estáis listos? ¡Ew, ew! Sí, señor, ahora mismo Ya, chicos, voy a dejar el capítulo hasta aquí El escape de Garret Será para el... Cuatro Capítulo número cuatro Así que, nos vemos, chicos Espero que les haya gustado A darle me gusta Y suscríbanse Si es que, si es que quieren Acompañarme En esta aventura de Garret Nos vemos, chicos Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!